Vamos a regalar para las cuatro primeras parejas para recibir un disco y vamos a agarrar y vamos a iniciar lo que dice, regalando discos para todos ustedes hoy aquí y de parte de Sonic Super Cuervo, DJ Chickalink, cuatro discos para las cuatro parejas esta noche y iniciamos lo que dice la música nueva para ustedes. Cuatro parejas, cuatro discos, dice. Ahí va una. ¿A dónde están dos? ¿A dónde están tres? ¿A dónde están cuatro? Mira yo quisiera ya no verte llorar, yo quisiera decirte que todo está igual, sería mentirte, sería engañar, y en tu corazón es lástima de verdad. Dice que dice, soniendo Super Cuervo, sigue siendo así, mirando para el frente, nunca para atrás, que Dios te dé muchas, pero muchas partes de él. Perdóname, 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 perdóname. Ahí está para los grandes de sabor, producciones olivanes esta noche, dice. Y ahí está cuatro, ¿dónde están? Sí, sigue, 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 sigue la música sabrosa, dice. Los tres colores de mi bandera Grandioso sabor Aunque les duela Hasta para Chiclin, Shadow, Fantastic Solito, Supercuerco Dragon Sound Hasta para Lucito, Espíritu Hasta para Chivo, Sonidero Loquita, Chino Tremenda, Crazy Smiley Blancheta Los grandiosos del sabor esta noche dicen Me hacen falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Creo que voy a enloquecer Me hacen falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Estoy regalando un disco gratis Ahí está Dice que dice Un lápiz de ti No puedo escribir Y yo sin tu amor No puedo vivir Ya que lindo Este chiquilín Ay, compadre, dice ¿Cómo se siente el amor? Dice Grabación, volumen, todo Un hechizo lograrás Yo te deje de amar Mi envidia del Señor Estamos, Camilleros, Grupo Latin Lions Esa noche Toda la gente invitada A la parranda Nightclub 27 de viernes Ahí, septiembre, dice Apache 16 Drupulo Rodgers Latin Lions La presencia Dragon Sound Y Luz Ahí está para sonido Yaris Ahí está para sonido Eclipses Y la presencia Sonido Super Cuervo Para usted, Elisa Ay, cómo se gusta Esa noche La música sabrosa Vamos a recordar Que la presencia Es de quien Sonido Super Cuervo Aquí está la presencia Para Esa es la presencia DJ Chiquilín Para ustedes, dice Ay, pero cómo se goza Esa es la presencia Y la presencia Esa es la presencia Dragon Sound Esa es la presencia Que Dios te ha dado Mírame Panamá Yo te quiero mucho Que da tu teña Ya no me castigue Con tu mirar Esa es la presencia Esa es la presencia Que Dios te ha dado Mírame Panamá Ay, cómo se goza Dice Somos como somos Somos como los árboles Creemos 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 Alcú Estamos en un lugar Que vido En busca de experimentar Donde se hace El pecado del amor Y el tiempo No se hace esperar Te miro Como un corazón Dice Dice que dice Esa noche Somos como los árboles Crecemos Y crecemos Algún día moriremos Hasta que eso pase Los grandiosos de sabor Siempre reinaremos Mírame Panamá Ay, está para el sonido Fantástico Esa es chiquelín Charo Ay, está para Luisito Espíritu Esa noche Ay, está para Chino Sonidero Cholito Ay, está para Loquita Chino Ay, está para Trevita Smiley Y para la indieta Apoyando 100% Sonido Supercuero Ay, pero qué sabor Esa noche Dice chiquelín Tropicoso Nightclub Dice que dice Abra paso Abra paso Los grandiosos de sabor Acabaron de llegar Ay, está para ese Fantástico Chino Ay, está para Cholito Oliver Para San Antonio Ay, está para Chino Otra vez Hasta para Luisito Hasta para Espíritu Chivo Sonidero Ay, está para Chiquelín Esa noche Apoyando 100% Esa noche Sonido Supercuero Bueno pues Claro que sí estamos Caballeros Hasta ahí Nada más Subtítulos Fox Er作